Música Hey que onda amigos de Youtube como están aquí con ustedes Mokiesa Gaming señores trayéndoles miren una de las partidas más épicas Más chingonas, más frustrantes y más pura mierda Nomás escuchen el combo que les vamos a mostrar Que he tenido en Modern Girlfriend 3 hasta la fecha señores Les vamos a hablar rapidito que puta fue lo que pasó aquí Estamos jugando 2 contra 2 con la serie que estamos haciendo con el Tum Tum Ya saben que esa serie es cash, es simplemente sexo total Nadie puede con nosotros, simplemente las perras o los noobs del otro equipo se van a la verga Miren ese comandazo Anyway, señores estamos jugando un 2 contra 2 y de repente, no sé Ya van a ver en lo que era la partida del juego Este, empieza a suceder algo sin igual señores, sin igual Ya lo oyeron en la descripción del video Señores logré agarrar 22 muertes 22 muertes Sin usar especialista Lo único que usé aquí creo que fue antes de morir Creo que fue el spy plane Logré agarrar 22 muertes chingados Y fue señores Puta, lo más cerca, lo más exquisito Lo más poderoso que he logrado sacar En lo que es este Call of Duty Modern Warfare 3 E inclusive en la serie que estoy sacando de Buscando la MOAB señores Este, quiero decirles algo que creo que merece un gran fucking crédito Que estábamos jugando un 2 contra 2 Sacar una MOAB, miren esa muerte de suerte que dice ahí Sacar una MOAB en un 2 contra 2 Es puta difícil Miren ahí otra parte que me salvó el tontón Señoras es difícil Porque solo es un 2 contra 2 Si estás jugando aquí el confirm Solamente llega creo que hasta 30 Si estás jugando Team Deathmatch también Entonces o sea, tenías que matar 25 Agarrar 25 chapas y toda la onda O sea, bien pero que bien fucking difícil Y yo logré agarrar 22 señores Te voy a contar la partida como fue Ahí vamos, ahorita aquí simplemente estamos agarrando cash Como ven solo estoy tirando los spy planes No estoy tirando nada más No sé si cuenta Si hubiese contado a la hora de llegar a las 25 muertes El hecho de que usé el spy plane Simplemente no estoy seguro Pero bueno, estamos agarrando cash Otra cosa que quiero explicarles Los tipos del otro equipo Si ya sé que van a decir Si señores, eran tremendos fucking noobs Pero señores, la verdad que las MOAB se sacan Contra fucking noobs Entonces miren, estamos agarrando cash Ya llevamos un chingo Ahorita en este aspecto yo ya voy puta emocionado Que pija de racha Puta la estoy haciendo Todavía no se me ha venido en la mente la mierda de la MOAB Hasta que logro agarrar lo que es este El segundo Predator Que va a salir recién ahorita en unas 4 muertes Estoy yo loco puta Bueno, agarrando dinero Puta, los estamos violando Estamos contentos con el tuntún Estamos ahí, puta y que onda Y nos estamos comunicando Comunicación total Comunicación, comunicación Entonces este, miren Aquí vamos a agarrar Creo que dos muertes más Y empieza señores lo que es La apretadera de nalgas Cuando uno de verdad ya siente Que puede agarrar una fucking MOAB Señores, yo se los digo Este, cuando estábamos jugando Ni siquiera teníamos pensado Ni se me cruzó por la idea Perdón, por la mente De que yo iba a salir con esa mamada Y miren esta muerte Sacamos el UAB Viene un tipo por atrás de mí No sé como puta me lo logré esconder Veo que viene otro por atrás Y miren Una sola rociadera de balas Me doy la vuelta Y agarro lo que es al otro Ok, aquí digo yo Ey, qué pedo Ya llevo un chingo Tuntún, qué ondas Llevo un chingo Tuntún Qué pedo Simón, loco Y ya estamos en emoción Y ya estamos apretando las nalgas Señores Empezamos ya como que Hacernos para los lados Señores, recuerden No teníamos fucking especialistas Aquí ya llevo 21 muertes No teníamos especialistas Lo cual hace más emocionante Perdón, con esta llevo 21 22 Y qué pedo Y digo yo Bueno, vamos a ver Ya estamos cerca Me faltan cuantas Cuantas, cuantas, cuantas Y miren Vas y chingas a tu madre Señores Miren qué muerte más mierda Hasta me quedé parado Señores, ustedes Que han tratado de sacar La fucking moda Saben qué frustrante Qué mierda Qué basura es Quedarse A dos o tres De lo que era La fucking puta moda De mala suerte No lo grabamos en vivo Porque no podemos grabar Todas las partidas Tratamos de hacerlo en vivo Entonces de repente Es espontáneo Si hacemos una buena partida O no, señores Me ha dado un fucking coraje Señores Puta madre Estamos jugando Dos contra dos Con el tuntún Si me hubiera sacado La moda Ahí, señores Pues yo creo Que hubiera sido Épico Épico Hubiera sido Puta Uno de los mejores Videos en YouTube Salidos de Fucking Mother Warfare 3 Una moda En dos contra dos Una moda En dos contra dos De un jugador Tan malo como yo, señores O sea No tiene explicación Miren La misma manera Que me mató el cabrón Esta vez Y lo logré matar Yo hubiera cambiado Esta muerte Por la anterior, señores Yo me hubiera sacado Esa fucking moa Si ese cabrón No me mata Tan pendejamente Pero bueno Simplemente La parte del juego Así es Te matan de la forma Más estúpida Cuando agarran Las muertes Más difíciles Pero bueno, señores Ya saben Ojalá Ojalá Que les haya gustado Les traje lo más cerca Que he logrado estar De una fucking moa Pero me enorgullece De que la iba a sacar Casi Casi En un dos contra dos Señores 22 Sin morir Y claro Vuelvo y lo repito Contra tremendos Fucking noobs Nos vemos señores Espero que les haya gustado Suscríbete Comenta Favorita Y regálame una manito Para arriba Si pensaste Que eso iba a ser Algo súper Súper épico Nos vemos amigos Bye